Yeseida Carrillo, marchista del municipio de Chía, en este momento se encuentra en el ranking de clasificación, según la última estadística de la Federación Internacional de Atletismo. ¿El objetivo con Yeseida no solamente es mantenerla en el ranking de clasificación, sino que logre su marca mínima? En realidad se ha aprovechado bastante el tiempo para realizar sesiones de fortalecimiento, de fuerza, de prevención de lesiones. Se han hecho sesiones virtuales, tanto con el grupo de atletismo a cargo del profesor Diego Díaz, como con la nutricionista del Ministerio y del Grupo Nacional de Marcha. He podido realizar mis entrenamientos sin ningún inconveniente, ya que acá en el conjunto habilitaron un espacio para realizar actividad física, el cual me ha servido muchísimo para realizar el trabajo aeróbico. Así que, la verdad, el trabajo en casa se ha aprovechado mucho. Esperamos poder retomar con ella los entrenamientos un poco más específicos orientados a la marcha a mediados del mes de agosto, de manera que pueda llegar de muy buena forma en el mes de abril, donde aspiramos que en unas competencias en Europa logre hacer la marca mínima y no tenga ningún problema, y continuamos con el proceso de preparación hacia Juegos Olímpicos. Posteriormente estará realizando una competencia preparatoria en el mes de mayo. El proceso de clasificación inicia el próximo 1 de septiembre. Estamos a la espera de volver a la normalidad dentro de las posibilidades para volver a la pista, para volver a la ruta. Y bueno, creo que lo más importante ahora es mantener esa condición física y iniciar de la mejor forma. También ha sido muy importante el hecho de las capacitaciones que se han dado. Creo que son herramientas que nos brindan a nosotros los deportistas, capacitaciones que se han dado por medio de EMER, a nivel de fisioterapia, a nivel de nutrición, a nivel de psicología. También ese acompañamiento por parte del instituto ha sido muy importante. Se tiene pensado hacer unas concentraciones, unos campamentos de entrenamiento, en Cali, en Europa y en Chía, con el objetivo de irse adaptando a los cambios de temperatura y a los cambios de horario. Así mismo se va a viajar hacia Japón tres semanas previas, también para continuar ese proceso y se va a hacer entrenamientos en la ciudad donde se van a desarrollar los Juegos Olímpicos y en el horario adecuado. Así que seguimos en casa, trabajando de la mejor manera, y sé que todo se solucionará y llegaremos mucho más fuertes. ¡Gracias!